La comunidad educativa del IE Santiago Pozo del Mendalejo quiere manifestar que tenemos derecho a vivir en paz. Es esto un deseo claramente expresado por todos los pueblos de la humanidad a lo largo de los siglos. Pero no podemos vivir en paz mientras un solo ser humano muera de hambre. La mitad de la población del mundo navega en el barco de la pobreza, la miseria y la injusticia. No podemos hablar de paz mientras los gastos militares de todas las naciones del mundo superan las inversiones en educación, sanidad, cultura y ocio de los pueblos del planeta. No podemos hablar de paz mientras se prive a personas de los derechos más elementales. No podemos hablar de paz mientras el terrorismo, la injusticia y las desigualdades económicas campen a sus anchas. No podemos hablar de paz mientras la venta de armas y la guerra siga siendo el gran negocio de los países más influentes y ricos de la tierra. Mientras haya niños y niñas soldados, esclavizados o explotados laboralmente. Es por ello que creemos en la paz, es el triunfo de la vida. Creemos que hablar de paz es hablar de justicia, amor, tolerancia. Creemos en la democracia, creemos en la solidaridad. Creemos en la necesidad de formar un cambio de actitudes y comportamientos en relación con los desequilibrios económicos, sociales y culturales. Creemos en la diversidad, estamos por el fin del racismo. La paz no es solo ausencia de guerra, hay que construir la paz todos los días del año. No solo hoy, el Día Escolar por la Paz y la No Violencia. Por eso, también en nuestro centro tenemos presente esta cultura de paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!